Tras el anuncio hecho por la directora regional de educación Mariel Santos, el expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, William Hernández, calificó como una estafa del sistema educativo a referirse a la construcción del Politécnico Las Caobas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Eso hay que ser como Santo Tomás, ver para querer. Realmente esa es una de las grandes estafas que se ha cometido en el 4% del sistema educativo dominicano. Es una obra que tiene alrededor de unos 7 años, semiparalizada. Obra con una estructura muy mal realizada, un diseño peor aún todavía. Porque en el espacio más cercano al río y a una cañada es que se está construyendo, no se está haciendo como debió realmente elaborarse. En el espacio, en el lugar, no es un lugar adecuado. Y peor aún todavía, estamos en una lamentable sobrevaloración del terreno. Todo el mundo sabe eso. En su momento fue valorado, cuestionado lo que sucedió ahí. Este es uno de los más síntomas de corrupción que hay. Agrega que de ser realidad, la obra sea finalizada como debe ser, pues han pasado más de 6 años. Y ojalá que pueda ser, porque es una obra muy necesaria, no solamente para la comunidad de Las Caobas y todos sus alrededores, sino también para la sociedad franco-macorizana que necesita la terminación de un politécnico. Pero así hay otras obras que tienen 6, 7 años también igual que esas. Obras que están involucradas como el Cruce de los Basilios, la Escuela Eusebio Manzueta, en Cuevo. O sea, es más de lo mismo. Por eso nosotros todavía, hasta que no veamos que empezó verdaderamente esa obra, no creemos esa realidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.